Y seguimos, seguimos al ritmo de cumbia de Memo, el violín signo mágico, de sus amigos, Los Chavos. Tegra, prende y al fogón, vente para el asadón, quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón, con, 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 arroz con camarón, con, 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 arroz con camarón, el arroz con camarón, tiene muchas calorías, la comida preferida de toda la tierra mía. Y seguimos, seguimos al saludo, para todos los que les gusta el arroz con popote, báilale Alexa, y el profe, báilale Orly, jejeje, guau, hey, 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 cumbia. Marisquito, marisca, yo no te cambio por nada, yo te como desde niño, me lo daba mi mamá, con, 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 arroz con camarón, con, 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 arroz con camarón, el arroz con camarón, tiene muchas calorías, la comida preferida de toda la tierra mía. Con, 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 arroz con camarón, con, 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 arroz con camarón, con, 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 arroz con camarón. El Compalichu, Música Cierreña Muchísimas gracias de verdad de todo corazón por su apoyo A todas las muchachas lindas que se encuentran por aquí Le mandamos esto a sus amigos Los Chavos Quiero besarte y no soltarte Que lo asimiles, que soy tu bueno Que no lo quieres Déjale claro que yo te amo Y necesito verte conmigo caminando de la mano Ponen que no ejecutamos la opción Que su llamada entró al buzón Mientras tú y yo nos amamos Que se canse de llamar Pa' que entiendan que mis besos caminan por tu verdad Que se canse de llamar Y que acepte que en su mundo no podrá más retenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Entienda que hay alguien Compracemos de lo viejito pero bonito El gato en la oscuridad dice Tanto era un chiquillo De alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltar una cerca Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrí Las rosas decían Que eras mía Un gato Un gato me hacía compañía Desde que me dejase Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato ya está En nuestros cielos No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Que noche veía Creciendo que tú estás En esa estrella El gato ya está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre saldrá De mi mirar Lágrimas claras De primavera El gato ya está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Querida, querida Querida mía Reflexo de luna De alegría De alegría De amor encerrado Yo no sé Te amé En el fondo Es la vida No lo sé El gato ya está En nuestros cielos Y no va a volver a casa Y no va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Que noche veía Presiento que tú estás En esa estrella El gato ya está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre saldrá De mi mirar Lágrimas claras De primavera El gato ya está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Una lágrima Un telón más hermoso Que viví yo contigo Lo detalle las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendí más lejos No sin antes decirte El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós Te deseo lo mejor Pero esté donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor A mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y el tiempo que duró Nuestro amor Chiquitita No me hiciste feliz Mamacita Y somos los chavos Mica Música De lo más hermoso Viví yo contigo No detalle las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste No comprendí más lejos No sin antes decirte El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós Te deseo lo mejor Que esté donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Adelabuesco Placiendo la cumpleañera De esta noche Mandamos estos solicitados Se llama No le digas Y dice Sé que andas estrenando Yo dueño en estos días Y yo aquí Sin olvidarte todavía Me pregunto Si tendrás ganas de ver Y ven Y quién es A ese quien Tú le perteneces Hoy Él está feliz Contigo estoy seguro Me da gusto Me da gusto Que ya tengas Buen futuro Más te encargo No le cuentes Tu pasado Porque allá estoy yo Y sé que no Me has olvidado Y no No le digas De qué tamaño Lo tengo El amor Donde mi alma Estoy sintiendo Y no le cuentes Que antes Él estuve yo Pero no No vayas A cometer Una intrudencia Si te veo Y jalan tus ojos Mi presencia Y suspiras Haz como Que tienes Todo Y no le digas Chiquitita Que esto es Entre tú y yo Mija Y somos Los chavos Mija Eso Hoy Él está feliz Contigo estoy seguro Me da gusto Que ya tengas Buen futuro Más te encargo No le cuentes Tu pasado Porque allá estoy yo Y sé que no Me has olvidado Y no No le digas De qué tamaño No tengo El amor Que aún de mi alma Estoy sintiendo Y no le cuentes Que antes Él estuve yo Y no No vayas A cometer Una intrudencia Si te veo Y jalan tus ojos Mi presencia Y suspiras Haz como Que tienes Dos Pero no No le digas Que yo fui Tu gran amor Andale pues Que tenemos Por acá Mandando más temas Viequitos pero bonitos Mandamos esto Que se llama El kiosco Como a monchi Me viste cita A las tres Allá en el kiosco Vieron las cuatro Y ni tus sombras Se veían Ahí parado Te esperaba Hecho un tonto Vieron las cinco Y no llegaste Vida mía Desesperado Caminé Rumbo a la esquina Pasé un camión Y me subí De al consolado Y una pareja De novios Bien abrazados Vieron mis ojos Que me estabas Traicionando Me dieron ganas De llorar Y como pude Me aguanté Ya me engañaste Que más da Me buscaré Luego quedé Allá en el kiosco Te encontré Cerca del kiosco Te perdí Fue un camión Donde te hallé Y en el brazo De otro Muy feliz Desesperado Caminé Rumbo a la esquina Pasé un camión Y me subí Desconsolado Y una pareja De novios Bien abrazados Vieron mis ojos Que me estabas Traicionando Me dieron ganas De llorar Y como pude Me aguanté Ya me engañaste Que más da Me buscaré Luego quedé Allá en el kiosco Te encontré Cerca del kiosco Te perdí En un camión Donde te hallé Un brazo de otros Muy feliz Andrés 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 Poco Presenta A la gente De caballo Mandamos Un que se llama Bayo Cara Blanca Y dice Epito Tenía un caballo En un macero Montaba Era un baño Cara Blanca De siete y cuarta Danzada Ay que re chulo animal No vas a hablar De faltada Epito Quería el caballo Como su dios Lo adoraban Todos los días Muy temprano Lo bañaba Y lo ensillaba Y el baño De puro gusto Se paraba Y se lincha De la arena A satelar Jamás perdí Una carrera Ay que re chulo animal Corría Como una fiera El porvenir A San Juan Dejó gente En las miserias Solo para la cuadra Vidal Osorio De regido Mariano Se le gana Pero el destino Es muy cruel Y no hay quien Se le resista Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel Scorset Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr En el llano Ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir O se le dio tres balazos Así le tocó morir El que en la vida En un rayón De la historia Se serví De Pepito Soy su caballón Eso Y cuéntale chiquirita Que no es tan fácil Singular cuando estamos Frente a él Que nos escapan las mierdas No encontramos que hacer Y tiene esta mañana Y al final ya lo ve Nos encontramos A las puertas De un pequeño hotel Deje tu vida con él Es un infierno total Que no alcanza Y el fiel Si rompes a llorar Si encuentras fuerzas Por favor Dile toda la verdad Que has conocido El amor Conmigo Y cuéntale Que hay otro Ya en su lugar Y cuéntale Que nos amamos Cuando él no está Y cuéntale Lo que has sentido Con él O que Conmigo Pero no le digas Y quien te hace El amor Es su mejor Amigo El tiempo pasa Y este amor Va creciendo Más y más Se nos agotan Las excusas Para vernos hablar Como quisiera Que supieras Toda la verdad Decirles que entre tú y yo Hay algo más Que amistad O sea Que tu vida Con él Es un infierno total Que romperá el mal Y el silencio Rompes a llorar Si encuentras fuerzas Por favor Dile toda la verdad Que has conocido El amor Conmigo Y cuéntale Que hay otro Ya en su lugar Y cuéntale Que nos amamos Cuando hoy no está Y cuéntale Lo que has sentido Con él O que Conmigo Pero no le digas Que quien te hace El amor Él no es su gran Amigo Andrá pues Conplaciendo Por acá Dos cartas Y una flor Echale ganas Como Monchi Dos cartas Y una flor Solo queda De mi amor La primera carta Es La que ella Me mandó La segunda carta Yo Le mandé Contestación Pero ya no la alcancé Y mi carta Se regresó La primera carta Dice Que me olvide De su amor Que lo nuestro Fue un sueño Y que este sueño Termino En mi carta Yo le pido Que perdone Mi error Es ser pobre En este mundo Pero ya No la leyó Pero un saludazo Por esa gente De San Miguel Esa gente De Zapotillo Y somos Los Chavos Mijas Se preguntarán Ustedes El porqué Que higüe esta flor Es que es una rosa Roja Que nació De nuestro amor La primera carta Dice Que me olvide De su amor Que lo nuestro Fue un sueño Y que este sueño Termino En mi carta Yo le pido Que perdone Mi error Es ser pobre En este mundo Pero ya No la leyó Es ser pobre En este mundo Pero ya No la leyó Eso Ahora nos seguimos Por acá con esto Dos cartas y una flor Y seguiremos avanzando En esta noche Como lo hacemos Con más peticiones Que nos hacen llegar Besar tus labios Es algo que me fascina Tocar tu cuerpo Me enloquece Y me alucina Tocar tus manos Decirte que te amo Todo eso que te hago A mi me llena de vida Porque te amo Te quiero Y te extraño Me encantan tus besos De tus brazos Un abrazo Eres mi vida Mi alegría Mi alegría Mi aditivo Mi motor Mis sueños Y mis fantasías Eres de mí El amor De mi vida Y porque tú eres El amor De mi vida Chiquitita Te canto Con mucho cariño Mamacita Y somos Los chavos Mija Solo a tu lado Siento mi vida Siento mi vida Completa Siento cariño No estaría en esta tierra Sé que te amo Eres mi vida Eres mi vida Mi ilusión Mi emoción Mi sonrisa Más coqueta Porque te amo Te quiero Y te extraño Me encantan tus besos De tus brazos Un abrazo Eres mi vida Mi alegría Mi aditivo Mi motor Mis sueños Y mis fantasías Eres de mí El amor De mi vida Andale pues Seguiremos avanzando Para acá El nuevo inédito Que traemos Repetitorio Sus amigos Los chavos Algunos de nosotros Son mi compa Israel Palomares Y dice Todos tenemos un amigo Que por sobrenombre Lo llaman así Todos tenemos un amigo Que por sobrenombre Lo llaman así En cada pisteada Se pega Diciendo a la crudo Que han amanecido Que andas sin dormir En cada pisteada Se pega Diciendo a la crudo Que han amanecido Que andas sin dormir A ver, a ver, a ver Y toma las líneas El mi chavo El guachaponí Porque se pega Sin que lo inviten A la crudo Es muy difícil Que se despegue Y se despegue Hasta que se acaba Nunca trae dinero Y toma más Y se tristea Más que los demás Hay la cubeta Más todos lados Y se las toma No se lo trago ¿Ustedes conocen Alguien así? Yo no Ni a ninguno Ni a ti Todos tenemos un amigo Que por sobrenombre Lo llaman así Todos tenemos un amigo Que por sobrenombre Lo llaman así En cada pisteada Se pega Diciendo a la crudo Que andas amanecido Que andas sin dormir En cada pisteada Se pega Diciendo a la crudo Que andas amanecido Que andas sin dormir A ver, a ver, a ver ¿Se conocen a uno? El huachaponi Porque se pega Diciendo a la crudo Que andas amanecido Es muy difícil Que se despegue Y se despegue Hasta que se acaba Nunca trae dinero Y toma más Y se tristea Más que los demás Hay la cubeta Para todos lados Y se las toma De un solo trago Adela por raci Y nos vamos a bailar Con esto se llama El huachaponi Los chavos ¡Ey! Adela pues Que andamos Por acá de Rancherito Mandamos El jolongo Como Monchi Diciendo a la crudo Diciendo a la crudo El corrido De aquel taur Del sarape Una vez Allí en las ciegas En el hotel Cesar Palas Lo vi ganar Un gran vuelo Aquel taur De morzana Y después jugando En cuartos El tapete Les limpiaba El hombre El hombre de aguas calientes Nacido y criado En San Marcos Hombre de mucho bebro De su poder Montecarno Se apodaba en el colombo Por su sarapé rayado El amor Provoca celos La fama Provoca envidia Le valió A su novia Para un cuatro A la medida Mas no sabían Que el corongo También los tenía En la vida Solo tenía A un par de doce Su novia Telegrafión Pero al llegar Del descarte Les cayeron Otros dos Sus halló Con bocas de haces Su resto Se lo aventó Con una alegre sonrisa La invitación Aceptó Hombre de mucho cerebro Ni siquiera parpadeó Le destapó en esta fuente Escaleras de color Andale pues Se lo doy a la gente Del Carrizo Complacemos con este Corridito El terrible Cuerno de Chivo Y dice Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma Llamada Cuerno de Chivo Su ráfaga Su ráfaga son malditas No hay hombre Que quede vivo El comandante Aguilera Sonriendo dice A Rodrigo Hoy por ser día De tu santo Será un hermoso motivo Mi piñeta es de un regalo Me traigo un cuerno de Chivo Y en el cañón decorado Las cachas y el llamador Incrutaciones de plata Por todo su alrededor Es la hermana más merece Un hombre que es de valor Ese artefacto de muerte De China no los mandaron Y se callan Zacatecas Tuvo catorce soldados En las manos de un valiente No hay quien se quede parado Un arma de colección Por todos muy conocida Por la punta del cañón También es lanzagranadas A tres bandidos mató A la región de la nada Un famoso cuerno de Chivo A cuantos no matarán Es el arma más precisa Por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos Nos vemos en Mazatlán Conflacidos de Razo ¡Ea! Claro que sí Seguimos avanzando En esta bonita fiesta Aquí estamos Los amigos de los Chavos Compá Luis Vamos a enviarle Algo de lo romántico Vamos a enviar un saludo Para toda la gente de Rosales Eso se llama Quisiera amarte menos Y dice más o menos así Quisiera amarte menos Pero no puedo Vida mía Vida mía Y si dejo de amarte Desesperar Y agonir A veces no quisiera Seguir amándote Y si dejo de amarte Y si dejo de amarte Sin ti No sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo me muero Y si dejo de amarte Y si dejo de amarte Y si dejo de amarte Vida mía Y si dejo de amarte Era los besos aquí en mi boca Con esas ansías locas Como lo hacías tú Quisiera amarte de menos chiquitita Y esa para ti chaparrita Somos los chavos, mija No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amar De mujer Sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricias Si me dejas? ¿Quién me dará el amor Con tanta luz? ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca Con esas ansías locas Como lo hacías tú Andale, bueno, seguimos con las rancheritas Mandamos un sitio que se llama Pon esa yegua Me trae una luna potranca fina Y ahora gracioso y de mirada altiva Alta de lanca y muy presumida Y aunque esa arisca yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que domar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Andale pues ya hemos complacido por esa yegua A tus amigos los chamos acá presentes Andale pues complacido a la gente de esa potilla Que anda por acá Mandamos eso que se llama Tengo que se llamar con licor y dice Clavado en este rincón Como tu clavaste a mi corazón Esos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste no sé por qué No sé que me querías No sé que me adorabas O si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Tirados y amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Y no llora con la poncho No vas a acuerdas de viejón Y somos los chavos, mija Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar 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 Gracias por ver el video